Y seguimos avanzando Para todos los corazones decepcionados, heridos Así como el mío, que siempre pierde mi amor Y somos M.E. Producciones Vamos a ser un idiota de llorar por tu querer Vamos a ser una cosa de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Vamos a ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide este amor Hasta mi madrecita, como llora al verme sufrir Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser un idiota Debo ser una salsa Sabiendo que tú no me amas Yo aquí, llorando por ti Ahora que dirás Juan Rosales Ortega Y nos vamos para Joya Jauja Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser una salsa de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una salsa de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide este amor Hasta mi madrecita, como llora al verme sufrir Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas el tonto, yo no te invergüenza No te hagas el tonto, yo no te invergüenza Y mírate al espejo, ya estás acabado Y mírate al espejo, ya estás un salito No te hagas el tonto, yo no te invergüenza No te hagas el tonto, yo no te invergüenza Y mírate al espejo, ya estás acabado Y mírate al espejo, ya estás un salito No te hagas el tonto, yo no te invergüenza No te hagas el tonto, yo no te invergüenza No te hagas el tonto, yo no te invergüenza No te hagas el tonto, yo no te invergüenza